Mami, me mató acá, vio que me moví, y no me acabaló el pendejo, y luego me volteó a ver otra vez, y ya me mató. Mami, qué vergüenza que me mate ese pendejo. Lo que debes de hacer, es matarlos a mí. Ya sé man, pero es que, estaba cuidando una pinche puerta, pero se volvió a ver, no me acuerdo que estaba ahí, si, volvía a verla. Washa. Ya torcida la, Valkyrie está abajo, o ya torcida la... Ah, estábamos abajo nosotros. Sí, vamos abajo, vamos abajo, güey, ajá. ¿Dónde estamos nosotros, güey? Ah, sí? De botas. ¡A la madre, güey! Spawn kill. Peekam. Ruchas porque, pueden disparar desde las pinches, y es la conexión de los edificios. Los edificios. ¿Por ahí no ves, Antonio? Ya sé, pero pueden venir por aquí también El Ojo no es mañoso como yo Hora de fastidiar los oídos Cuidado, está activada Ahí mi movimiento Preparado, drone Tengo drone adentro, eh Y luego es redondito, ¿no? Sí, güey Nada Nada, te río tampoco Como me disparó, quién sabe De tu izquierda, no te preocupes, que yo la estoy cubriendo Aquí está el hatch, este cagado este No terminé de llegar, güey Cargando Por aquí, amigos, pueden llegar por aquí ¿Quieres llevar el carnet de cañón o pichico chanto? No, 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 no Drone desplegado Espérate Estoy corriendo ahí, yo estoy corriendo ahí Un pendejo Atrás de Tigel A la mierda, le vale mierda, güey A la mierda, a la mierda A la mierda, a la mierda De todo, me voy a curar Güey, me voy a curar Mucho Te dije, güey Ahí, ahí, ahí Aquí viene a pelear No, 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 no Se suma, Santory Hijo No se hace mal, güey Ahí está la minion Ya, ya, ya me curé Ya me quité Ya, ya, ya , ya me quité Ya, 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 ya me quité Es hátido granada cagadora, Antony Ya, Ankong Ya, me han ido granada cagadora, Antony Volteate Alguien Faltan 15 segundos Valió por pitoniza, güey Ahora Quedan 10 segundos Quedan 10 segundos Quedan 5 segundos Aquí hay que ver Que ocupan los hombres sobre asegurar el contenedor El normal El normal victoria para los defensores Vale a ver No No No